Música Hola amigos, bienvenidos a Radinopedia con los viñetas Jax Y el día de hoy a petición de Sebastián Gómez Serrano vamos a hablar sobre el Trotón Tidoártico Así que comencemos El Trotón Tidoártico era un dinosaurio heterópodo Trotón Tido carnívoro Que vivió hace aproximadamente 69,1 menos 65,5 millones de años en el Cretácico Superior A principios es el más tritiense de lo que actualmente hoy es Alaska Este Trotón Tido era de un gran tamaño ya que tiene unos 4 metros de largo y un peso de 45 kilogramos Se conocen muy pocos restos de este dinosaurio por lo que no podemos saber a ciencia cierta como era su verdadera apariencia Este dinosaurio estaba cubierto de una gran capa de plumas ya que por donde vivía hacía frío Y las necesitaba para mantenerse caliente Y era uno de los Trotón Tidos más grandes Este Trotón Tido vivió en la formación Price Creek, misma formación en la cual vivió el Dugrunaluk, el Pachyrhinosaurus, el Dromaeosaurus y el Nanuxaurus Aparece en el documental La Marcha de los Dinosaurios y también aparece en Planeta Dinosaurio y en Walking with Dinosaures 3D Y hace su última aparición en la serie de dinosaurios del canal Dexon Hubo un tiempo en el cual este dinosaurio era parte del género Trotón Pero debido a que Trotón actualmente es inválido, este dinosaurio quedando en las sombras Y solamente le llaman Trotón Ártico Aunque un buen nombre para él sería Psicóndicos Atrox, el cual significa Garra y Lada Cruel Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, adiós